Bueno señores, un día más en la oficina de youtuber. Hoy chicos, el vídeo que nos ha reunido es un vídeo diferente, es un vídeo especial, es un vídeo un poco más serio, es un vídeo que quizás no te saca una sonrisa, pero a lo mejor te salva la vida. No, a ver, tanto no. Pero es un vídeo que puede que te ayude. Aún así voy a hacer la comprobación porque presiento que si no hago la comprobación de zorretes, venís a casa y me quemáis el timbre. Estoy casi seguro, por lo cual lo voy a hacer. Pero luego nos ponemos serios, que hemos venido hoy a aprender, a estudiar sabiduría de esta calva. Lo hago y nos ponemos serios. ¡Comprobación de zorretes! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos equipo! ¡Es Navidad! ¡Act! ¡Uy! ¡Se ha atascado! ¡Activus! Ahora, a escuchar. Vale señores, me cago en la leche bendita que me voy a poner filosófico. Vosotros sabéis que Papi Zorro es un madurito de 35 años, un madurito que vive solo y que en general es bastante solitario. Y alguna vez quizás te has preguntado, ¿cómo ha llegado Papi Zorro a este punto? A este punto que está más solo que la una. Yo te explico. Tampoco es el hecho más raro del mundo tener 35 años y estar soltero, sin hijos y solo por la vida, y menos en estos tiempos que corren, pero sí podríamos decir que no es lo habitual. Vosotros sabéis que el ser humano es un ser social por naturaleza, o es lo que nos han dicho, y normalmente tenemos la costumbre de rejuntarnos entre nosotros. Además, yo que mantengo todas las amistades que tenía desde los 12 años de edad, hemos ido creciendo todos, ellos han empezado a tener hijos, se han casado, todos están con alguien, y yo soy el único del grupo que está solo. Entonces, pues bueno, deduzco que no es lo normal. Pero es genial. Y yo te voy a enseñar por qué. Obviamente no creo que me tire toda la vida estando solo, pero se podría decir más o menos que llevo 5 años solo. Obviamente en estos 5 años he conocido personas, he tenido mis cosillas, pero ha sido tan fugaz que más o menos se podría decir que llevo 5 años solo. Por lo cual esto nos remonta a la última ruptura con 30 años de edad. Y es que esto es así, señores. Digamos que Papi Zorro, antes, en el pasado, tuvo una vida muy normal. El típico mozo que tenía sus novias, sus amigos, salía todos los fines de semana, pero no hacía nada por su vida. Sin proyectos, sin motivaciones, simplemente vivía. Vamos a vivir, son dos días, vivía. Mi primera novia la tuve con 16 años de edad y la última con 30. ¿Vale? Y ahora tengo 35. 5 años, soltero. Digamos que desde los 16, mi primera pareja, hasta los 30, la última son 14 años de distintas relaciones. Varios noviazgos que fueron fracasando uno tras otro. Luego hablaremos de eso, ¿vale? Voy a decir algo muy raro porque no es habitual en la sociedad ser autocrítico con uno mismo, ¿no? Normalmente tú estás acostumbrado, o incluso tú quizás lo hagas, estás acostumbrado a escuchar personas que cuando tienen una ruptura, toda la culpa, ¿eh? balones fuera a la otra persona. Toda la mierda, Alex, pero lo que es mirar para adentro, para ver cuáles son nuestros errores o fallos, eso, ¿eh? Como el cestillo, ¿no? Alguna vez os he dicho, en la misa, te dan un cestillo para que eches moneditas, lo pasas, pues lo mismo. Le pasas el cestillo de la mierda a Alex, ¿vale? Y tú eres perfecto. Señores, esto no es así. Podría decir y entono el mea culpa y seguramente yo sea el responsable de todas las rupturas o de todos los fracasos amorosos que he tenido. Todas las mujeres con las que estuve fueron geniales, lo dieron todo por mí y el máximo responsable en esas rupturas fui yo, aquí, este campeón. No porque fuera un mal novio, no porque fuera infiel, pero digamos que necesitaba aprender a ser feliz conmigo mismo para poder estar con alguien. Creo firmemente que todas las personas tienen sus propias mierdas y da igual el estatus social que tengas, el dinero, la fama. Todo el mundo, sin excepción, tiene sus mierdas. Y vamos a decir que tus mierdas es como una mochila de piedras, ¿vale? Y que la llevas contigo a diario. Todo el mundo lleva una mochila con piedras, pero hay personas que llevan la mochila algo cargada y hay otras personas que llevan una mochila muy cargada de piedras, demasiadas. Lo ideal sería que las personas aprendieran a ser felices ellas mismas sin necesidad de nadie y que después se juntase con alguien para compartir dicha felicidad. Dos personas felices de manera independiente que se juntan para compartir su felicidad. Eso sería lo ideal. Y eso casi nunca ocurre. Lo habitual es ver que muchas personas se juntan porque no saben estar solas. Hay personas con mochilas tan llenas de piedras que digamos que van buscando como víctimas para compartir el lastre. Personas con las que estar para compartir esa mochila de piedras. Personas con carencias afectivas que buscan en otras personas llenar sus carencias. Y digamos que estas personas suelen huir de la soledad como si fuera el fuego. Y tú te preguntarás por qué. Porque no se soportan, no saben ser felices ellos mismos. Y en cierto modo es lo que me pasaba a mí. Mis relaciones fracasaban una tras otra porque yo necesitaba aprender a ser feliz yo solo. Necesitaba conocerme y soportarme en la máxima soledad posible. Realmente la soledad siempre se asocia a algo negativo, algo triste, algo malo. La realidad es que la mayoría de personas que tienen esa asociación tan negativa con la soledad es porque no se soportan a sí mismos. Digamos que si tú estás en un ambiente rodeado de personas tienes muy poco tiempo para reflexionar, para conocerte, para analizarte, para hablar contigo, para mirar hacia el interior y ver toda la mierda que hay. Entonces si estás rodeado de gente, digamos que no te enfrentas a tu verdadero yo. En cambio estas personas cuando se encuentran solas achacan a que están aburridos, están tristes. A día de hoy estar aburrido con tanta tecnología, tantas posibilidades es difícil. La realidad es que te enfrentas a ti mismo y la realidad es que ves cosas que no te gustan. Y una de ellas es muy simple. No sabes ser feliz tú solo. Por eso conocerás a decenas de personas que están con alguien, rompen y pasan a la siguiente relación. Rompen y pasan a la siguiente, rompen y pasan a la siguiente. Y no tienen fases donde están solos. No tienen etapas donde están solos. ¿Por qué? Porque no se soportan. Y yo era uno de esos. Yo, desde los 16 años, primera pareja, hasta los 30, última pareja, hice eso. Una novia rompía, otra novia rompía, otra novia rompía. Y nunca tuve una etapa de auténtica soledad. Una etapa donde centrarme en mí, conocerme, aprender a ser feliz yo solo y buscar autorealizarme o buscar ciertos proyectos o buscar forjar una vida que me llene. Digamos que era una persona que siempre andaba buscando estar con alguien. Por lo cual, papizorro, a los 30 años de edad, después de 5 años de relación con esa última pareja, una relación que incluso convivimos, pues se rompió. Y con 30 años de edad me quedé soltero. A los 30 años, soltero, fuera de mi ciudad, en un piso, en alquiler, lejos de mi familia y de mis amigos. Y llegó un momento en el que me planteé que algo pasaba. Empecé a enfrentarme a la realidad y a decirme, realmente siempre has tenido pareja y realmente siempre has huido de estar solo. Aquí pasa algo. Por lo cual, me dije a mí mismo, no vas a volver a estar con nadie hasta que no sepas ser feliz tú solo. Y digamos que comenzó esta nueva etapa del canal y digamos una etapa que me centré 100% en mí. El primer año, el año después de la ruptura, fue una etapa un poco salvaje. Digamos que volví a retroceder, ¿no? A una etapa como de adolescente, me compré una Play 4, empecé a salir todos los fines de semana y empecé a beber más que nunca. Porque realmente cuando yo era chaval y salía de fiesta, era muy moderado con el alcohol. Pero digamos que con 30 años empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Y eso es muy peligroso. Yo creo que cada cosa hay que hacerlo en su etapa. La típica persona que con 30 hace lo que no hizo con 18 o con 20, eso es muy peligroso. Y bueno, pues yo estaba en esa etapa. Todas las tardes jugando a la Play 4 y los fines de semana, pues me ponía súper borracho y el domingo resaca y así, pues casi durante un año. Lo bueno es que fue una etapa corta, me lo pasé bien, viví ciertas experiencias, hice cosas que nunca había hecho. Tarde, pero las hice y fue una etapa que duró poco, menos mal. Al terminar esa etapa fue cuando ya me empecé a centrar en mí. Empecé con el proyecto del canal, empecé a subir vídeos con regularidad y a darle caña. Y sobre todo a pensar en qué quería, cómo era la vida que quería para mí. Por lo cual, eso fue el comienzo de lo que conocéis a día de hoy. Y a esta etapa la vamos a titular algo así como El Renacido. Y aquí comenzó a forjarse la versión actual de mí, que no sé cómo definirme, pero podríamos decir que a día de hoy soy bastante luchador o bastante trabajador en mis propósitos. El canal, hemos llegado o estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores. Era uno de mis propósitos, quiero seguir creciendo. En general, uno de mis propósitos era forjar la vida que quería para mí y esa vida pasa por vivir o poder vivir de lo que me gusta, que es hacer vídeos y comunicar. Y digamos que a día de hoy lo estoy consiguiendo. Vale, aquí comenzó a forjarse la versión actual que conocemos. ¿Y cómo llegó esa versión? Pues gracias a la soledad. Esa soledad que socialmente está muy mal vista, que le da pavor a terra a las personas. Y no os voy a mentir, las cosas claras. La soledad te puede desarrollar, como ha sido mi caso, o te puede destruir. Pero eso depende de ti. Digamos que durante toda mi vida fui una persona que siempre estuvo buscando. Siempre estuvo buscando el amor. Y es que seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. Entonces en este momento dejé de buscar para empezar a crear. Dejé de buscar para empezar a pensar en mí. Y digamos que pasé a un primer plano donde me centré 100% en mí. Fue una etapa que por momentos, en los comienzos sobre todo, fue difícil. Porque no nos vamos a mentir. Si tú eres una persona que siempre has tenido pareja, siempre has estado con alguien, estás acostumbrado a los buenos días, a las buenas noches. En general estás acostumbrado a tener una persona pendiente de ti como si tú fueras el ombligo de su mundo. Entonces obviamente es una etapa en la que te sientes solo, te vas a dormir solo, vives solo, no tienes un buenas noches, no tienes un buenos días, no tienes esa percepción de que hay una persona que está pendiente de ti. Digamos que te sientes solo en el mundo, ¿vale? Y obviamente en los comienzos esto es difícil y tienes momentos de bajón, momentos de tristeza, pero tienes que seguir para adelante. Y es lo que hice, yo me dije a mí mismo, momento de crear, momento de aguantarte a ti mismo, momento de ser feliz tú solo, sin necesitar a nadie, y no vas a estar con nadie hasta que consigas eso. Entonces con el tiempo el canal empezó a crecer, yo le empecé a dedicar más tiempo, y digamos que me acabé convirtiendo, en lo que yo a veces digo de manera coloquial, una bestia emocional. Una persona completamente independiente que no necesita a nadie para ser feliz. Y es lo mejor que he tenido en mi vida. Porque normalmente las personas cuando están solas, se sienten solas. Pero cuando tú aprendes a ser feliz tú solo, a pesar de estar solo, no te vuelves a sentir solo nunca más. También por momentos aprendí a ser mi propio animador, esa persona que se automotiva. Porque digamos que empecé a hacer muchas cosas, que si trabajo, entrenamiento es la casa, el canal de YouTube, pues la pereza a veces te invade y no te apetece grabar un vídeo o editar. Pues me volví mi propio animador. Yo me animaba a mí mismo. Estuve durante tres años en esa casa de alquiler, una casa que era muy pequeña y me agobiaba muchísimo. Por lo cual decidí hacer una cosa que también me generaba un poco de miedo, sobre todo ante lo desconocido. Que es comprarte una casa. Me compré este duplex pidiendo un préstamo para 25 años porque quería pagar una mensualidad baja. Por lo cual me metí a 25 años. Y sí, 25 años suena como una condena. Suena como algo larguísimo. Pues si te digo que pasaron solo dos años y que seguramente no llega al tercero, quiero decir, seguramente pague esto antes del tercer año, ¿cómo te quedas? Cuando pedí un préstamo para 25 y lo voy a pagar antes del tercer año. ¿Por qué ocurrió esto? Porque empecé a centrarme en mí. Me empecé a centrar en mí. El canal creció, me salió un patrocinador, los ingresos subieron. ¿Por qué? Por la soledad, por centrarme en mí y por luchar, por construir una vida que quiero para mí. O sea, si estos 5 años me han desarrollado más como persona que los anteriores 30 años de vida. En estos 5 años he avanzado muchísimo más que en los 30 anteriores. Y yo no quiero ir de gurú, tampoco quiero decir que todo el mundo se tenga que ir solo a vivir, pero te estoy contando mi experiencia. Y mi experiencia es que la soledad ha sido mi mejor herramienta, ha sido algo que me ha potenciado al máximo, y ha sido prácticamente el detonante de mi situación actual. A día de hoy sigo siendo una persona centrada en mí, construyendo su vida, que ya no busca a nadie. Si yo conozco a alguien será circunstancial, o si conozco a alguien será porque esa persona me ha encontrado a mí. Pero yo no busco a nadie. Llevo 5 años sin buscar a nadie. Sigo centrado 100% en mí. Obviamente interactúas y vas conociendo personas, pero yo no estoy perdiendo el tiempo como hacía antes, buscando, conocer a alguien. No, no, no. Intento tener la mejor vida posible porque en realidad ese es el mejor reclamo. La gente siempre está buscando conocer esa media naranja. Busca, busca, debajo de las piedras. Y en realidad el mejor reclamo es tener una vida interesante. El momento que tú tienes una vida interesante, las personas quieren ser parte de esa vida. Entonces el mejor reclamo es que te pongas en un primer plano, empieces a construir, empieces a crear, ten una vida interesante y ni siquiera tendrás que buscar. Porque la gente vendrá. Como tenía todo el tiempo para mí, empecé a practicar deportes, que siempre quise, pero que nunca lo hice. Y empecé a practicar halterofilia. Y a día de hoy, después de todo este tiempo, puedo decir por primera vez quizás en mi vida que sé ser feliz yo solo, sin nadie. Y a lo mejor muchas personas que me vean desde fuera puedan pensar que mi vida es muy triste, que es pura tristeza, siempre solo, no se junta con casi nadie, vive solo. Puede parecer muy triste. Realmente es mucho más triste estar rodeado de gente y sentirte vacío. Por lo cual, no sé qué imagen tendrás de mí, pero yo he estado en esa parte, en ese lado del muro, rodeado de gente y sintiéndome vacío. ¿Puede parecerte mi vida triste porque estoy solo? Pues estás seguro que soy más feliz que cuando estaba rodeado de gente. Yo creo firmemente que la felicidad está muy relacionada con la autorealización. Y creo que la soledad, o al menos en mi caso, es una herramienta muy buena para autorealizarte. El mundo no te debe nada, pero tú tampoco le debes nada al mundo. Tenlo muy presente. Porque socialmente lo normal es tener una pareja, tener hijos, y que tú pases como a un tercer plano, que tengas un trabajo que a lo mejor no te llena, no te gusta, pero tienes tantas responsabilidades que obviamente no puedes dejarlo, no puedes arriesgar a buscar una vida mejor para ti porque ya tienes demasiadas responsabilidades en tus espaldas. Y eso es muy habitual. Ahora es posible que pasen dos cosas. Que pienses que esto no va contigo, o que te sientas identificado conmigo. Si crees que no va contigo, déjame preguntarte, ¿cuántas personas conoces que se sientan autorealizadas y plenas? ¿Cuántas? Muy pocas. En cambio, ¿cuántas conoces que están en relaciones donde se les ven, que están amargados y están por estar? Muchas, ¿verdad? Creo que todas las personas, de pequeños, hemos tenido la sensación de ser especiales, de que teníamos un propósito muy importante en la vida. ¿Te suena esto? ¿Te sentías de pequeño especial y a día de hoy ya no lo sientes? Pues yo a día de hoy sigo teniendo esa sensación e incluso más fuerte que nunca. Pero es verdad que hay muchas personas que esa sensación la pierden, a pesar de que yo creo que todo el mundo la ha tenido. Puede que desaparezca porque perdió la ilusión o puede que desaparezca porque, digamos, que empezó a tener tantas responsabilidades que pasó a un tercer plano. Y por eso yo creo que mantengo esa ilusión o esa sensación porque sigo en un primer plano. Y no, no es ser egoísta. Yo no le debo nada a nadie. Y tú tampoco. Y por último y vamos acabando. No te compares con nadie. Cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo personal. Digamos que cada persona tiene su velocidad de maduración. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo tenía 20 años, mis amigos con la misma edad, digamos que estaban más desarrollados que yo. Con 20 años sí, pero cada uno tiene su propio ritmo. Quizás ellos maduraron antes. En cambio, tú igual maduras después. La cosa es que a día de hoy muchos de ellos no han evolucionado más. Con 20 años estaban más evolucionados que yo, pero ahí terminó su proyección. Porque es triste, pero algunos con 35 años siguen haciendo lo mismo que hacían con 20. Y no tienen propósitos, no tienen ilusiones, no tienen objetivos. Ahí se quedaron. En cambio, yo con 20 años era mucho más infantil, más inmaduro, pero mi maduración llegó después. Y a día de hoy, si he hecho la vista atrás, ellos se han quedado en el pasado. Por lo cual, no te compares con nadie. Es posible que veas personas de tu misma edad que están consiguiendo muchas más cosas que tú. Tranquilo, llegará tu momento. Lo importante es que te desarrolles y saques todo tu potencial y cuando eso, recuerda esta frase y me voy. Todos los diamantes antes de brillar fueron una piedra sucia. Acuérdate de eso. Quizás estás en la etapa de ser una piedra sucia. Por lo cual, tú a lo tuyo busca desarrollarte, sacar tu máximo potencial y no te compares con nadie. Ya llegará tu momento. Y te lo dice un tío que su mejor momento está siendo con 35 años. Porque socialmente, otra cosa que nos hacen creer es que pasado los 30, se te acabó todo. Es como que la vida está hecha para los jóvenes. A partir de los 30 no puedes tener ilusión, no puedes tener proyecto, es como que pasas a un segundo plano. Eh, no, no lo permitas. ¿Vale? La vida es igual para todos y tenga los años que tengas que no te hagan sentir que estás en otro plano. Y el protagonismo para los jóvenes que se aguanten. Tú a darle caña. Chicos, vídeo diferente, vídeo especial, vídeo que quizás no te ha entretenido como otros, pero quizás te ha abierto los enfoques y a lo mejor a día de hoy no te ayuda, pero quizás dentro de unos años este vídeo te pueda ayudar. Así conocéis una versión un poco más íntima de mí, no tanto papi zorro salvaje, sino un poco más asier, la verdadera persona que hay detrás de papi zorro. Y nada, chicos, muchas gracias por echar aquí el rato conmigo y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo que a veces reflexiona, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Chao!